Nosotros cuando hablamos como fuerza internacionalista y hablamos siempre de solidaridad internacional no nos circunscribimos obviamente solamente al Estado español, la solidaridad es internacional y especialmente con quienes más lo necesitan. Obviamente nosotros trabajamos con fuerzas y con movimientos también dentro del Estado español, aquí en Martíces es una prueba de ello y apoyamos y hemos estado en manifestaciones, hemos apoyado mociones y medidas legislativas cuando se nos ha solicitado. Es cierto que nosotros tenemos esa dicotomía de no entrar en asuntos que no nos son propios a no ser que se nos solicite un gesto de solidaridad y esto nos lo piden en muchísimas ocasiones, digo desde Cataluña pero también desde otras naciones en Estado y otras regiones y actuamos siempre en esa medida y yo he estado de hecho en numerosos centros, digo con asuntos ya fueron de infraestructuras que estoy recordando en temas de Asturias porque nos han llamado formaciones que tenemos cercanas como puedan ser Andes-Astur pero he estado también en Andalucía con asuntos de centros de internamiento de inmigrantes, he estado en Ceuta y Melilla pero es cierto que estos hechos, bueno tú que me sigues en las redes y tal, lo ves, pero digo pero no hay un interés mediático en relación a sacar eso o hablar de nuestra actividad dentro del Estado o en la Unión Europea, es cierto que normalmente siempre se nos saca en los medios, en los más comunes de la prensa escrita, en actividades o en iniciativas relacionadas con temas de normalización y pacificación, ya puede ser de presos o temas de Euskal Herria, pero es cierto que cuando hacemos actividades y yo además he sido destacado, no voy a decir de los más activos, porque no tengo ninguna medalla, pero habéis sido bastante activo en temas sociales y en temas incluso de infraestructuras, ya digo, de otras naciones que no son Euskal Herria dentro del Estado y no hay más que pegar un repaso a mis iniciativos, incluso intervenciones para ver que no es algo extraño, que lo hacemos y que no nos cuesta nada y que muchas veces nos preguntan, ¿no? A mí me han preguntado, ¿y tú por qué preguntas por el aeropuerto, por la pista del aeropuerto de La Coruña? No el PP, precisamente porque me han pedido un sindicato con el que trabajamos bastante de Galicia. Digo, hoy no.